47 familias sanloquiñas de la colonia Caribe Invi en Cabo San Lucas recibieron de manos de la directora general del Instituto de Vivienda del Gobierno del Estado, Rosalba Cuadras López, su título de propiedad, el cual les da la certeza jurídica de contar con un patrimonio legal. Mira, esto es un cumplimiento del programa de vivienda que el Instituto de Vivienda ha venido realizando a través de los años. Los títulos que hoy entregamos, que fueron más de 40, empezando con la colonia aquí, el Caribe, es una demanda justa y muy sentida de los beneficiarios de estas viviendas ya desde hace varios años. Algunos de ellos que fueron reubicados de un programa en 2001, otros tantos que fueron beneficiarios de diferentes programas aquí en el Caribe. Y bueno, esto para darle certeza jurídica a las familias que fueron beneficiadas y que con este documento, el día de hoy, pues ya tienen ellos la seguridad, la certidumbre de que la propiedad que están habitando ya es de ellos, que ya es un patrimonio familiar y en lo que corresponde al Instituto de Vivienda, nosotros hemos entregado aquí en la colonia del Caribe ya cerca de 250 títulos, cuando pues tenemos un aproximado de 500 familias más o menos beneficiadas aquí, entonces pues llevamos un muy buen avance en la entrega de estos documentos. Y pues la gente contenta, contenta de tener ya en sus manos un documento que les da certeza a su propiedad y que pues no es fácil este trámite y este recorrer de dependencias y él lo está haciendo realidad. Hace unos meses entregamos más de 200, ahora estamos entregando más de 40 y esta es la dinámica, ¿no? Conforme vayan saliendo estos títulos vamos a estar entregando, tanto de aquí a través de INVI como de Patrimonio Inmobiliario. Informó para Tribuna Digital, Irving Thomas.